Y no sé por qué, no quieres darme la oportunidad Haces que me motives y me provokes sin necesidad Y cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Tú me dejas tocar tu piel ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están? Yo quiero que se repita el locador Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé, que tal si paramos el tiempo Y bregamos por la situación ¿Cómo dice? Yo quiero que se repita el locador Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé, que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos el sol ¿Dónde están los fanáticos también? ¿Dónde están los fanáticos también? Yo quiero que se repita el locador Yo quiero que se repita tu movimiento Bebé, que tal si paramos el tiempo Y bregamos por la canción Maduro, Maduro Yo quiero que se repita el locador 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 Salud, que ya pronto está por ahí con ustedes Con muchas canciones, no hay mucho material Pero, ustedes se repita el locador Yo quiero que se repita el locador Yo quiero que se repita el locador Al parecer no saben cómo es que te extraño Como yo te quiero que se repita el locador Yo quiero que se repita el locador Yo quiero que se repita el locador Yo quiero que se repita el locador No me dice Soy como una cita nín Que nunca borra Yo quiero que se repita el locador Y yo quiero que se repita el locador Amistades que me ven y me preguntan Si hoy te he vuelto a ver Pero no que casi nadie sabe Que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé ¿Cómo es? Dime cómo yo le hago Dime cómo yo te busco Tú sabes como yo te amo, bebé Y yo sé que tú mientes cuando me hablas Pero es que tienes un poder de convencer Y esas nalgas rebotan cuando tú bailas, baby Tú eres una diabla de un fraz de mujer Y bebecita, desde que lo hicimos Yo no me he podido olvidarme de ti Y como una cicatriz que nunca borra Baby, tú déjate tu marca and be with me